Me ha escrito Cosmic Mermaid, algo muy puntilloso, muy interesante. Ha escrito así, Cosmic, con mucho respeto, pero yo aún no comprendo por qué en todas las religiones a la energía divina se la llama padre y no madre o padre y madre. Si alguien tiene una respuesta lógica, la leeré con gusto, gracias. Lo que me refiero a algo puntilloso hoy es la energía divina, se la llame padre y no madre o padre y madre. Es interesante porque la energía divina es lo que emana de Dios. Hay un ente que creó al mundo, que es espiritual, Dios, y Dios creó las energías. Y las energías que se transmiten al mundo son creaciones de Dios. Por eso me llamó la atención la forma precisa en que denomina la energía de Dios la energía divina que se transmite al mundo. Y ahora vamos a responder la pregunta por qué a la energía divina no se la llama madre o padre y madre. Precisamente nosotros, si observamos los textos que hay de los sabios de Israel, ellos sí han escrito el concepto la presencia divina. O sea que estamos hablando de un ente femenino, madre podría decirse. Pero los sabios han explicado que se refiere a un tipo de madre, pero en el plano inferior. Y hay un plano más elevado, que es el plano supremo. Y ahí también hay una madre, pero sería la madre suprema. Que hay una madre inferior, espiritual, de las almas. La presencia divina, que se la llama así. Sobre esa energía hay otra, que es femenina, que es la madre, la madre suprema. Ima y la A se la denomina en arameo. Es la madre suprema en la traducción española. Debajo viene la presencia divina, que en hebreo se denomina Shejinah. Y todas son madres. Una madre suprema, que da origen a la esencia de las almas. Después la madre, la presencia divina, que da origen a las almas antes de salir al mundo, investirse en cuerpos. Pero también hay entes de energía. Estamos hablando de energías, que son masculinos, esos entes. Por eso se denomina padre. ¿Qué es padre? Una energía masculina. Está el padre, que se denomina así, padre o ente supremo, masculino, superior. Después hay otro ente, que es una energía también, que tiene un nivel inferior con respecto a este ente supremo, que se denomina el padre supremo. El otro ente supremo más inferior, se denomina en el campo místico, el santo bendito sea, o el eterno. Nosotros tenemos conceptos, por ejemplo, el eterno. Uno dice cómo, el eterno es el ente superior, si prestamos atención, no. Son todas energías, como he mencionado. Dios está por sobre todo. ¿Qué es el eterno? Los sabios han explicado, incluso, la intención que hay que poner cuando uno menciona al eterno. Presente, pasado y futuro. El era, es y será. O sea, eterno es, era, pasado, es, presente, futuro, será. La energía de Dios que abarca todos los tiempos, el eterno. Pero si prestamos atención, en el lenguaje español también, hay un término que es superior a ese. Superior al eterno. Superior a él. Es, era y será. Era, es y será. Superior a eso. Hay otro que está fuera de los tiempos. ¿Cuál? Infinito. Si uno toma el concepto de infinito, está más arriba que eterno. Es más, y precisamente, hay un concepto del campo místico que se llama infinito. La energía del eterno más superior es la que se denomina infinito. Está también la luz infinita, que es un concepto también, que la luz primaria se la denomina la luz infinita. Está el eterno, arriba de la energía del eterno hay otra que es el infinito. O sea que vemos aquí cuatro energías básicas. Dos masculinas y dos femeninas. El padre supremo. Después tenemos la madre suprema. Después inferior. El padre inferior y la madre inferior, que sería el eterno y la presencia divina. O sea que vemos que hay conceptos de energías tanto femeninas como masculinas. Está primero la masculina. Porque el eterno creó todo, masculino y femenino. Pero primero creó a Adán, el hombre, y del hombre sacó a la mujer. Aunque los sabios han enseñado que estaban juntos. Hombre y mujer era todo uno y después Dios los separó. Pero ¿por qué masculino? El masculino masculino es el que da, el que pone la semilla. La introduce dentro del ente femenino la mujer y así se genera un nuevo ser. O sea que el que primero transmite es el hombre. Por eso se lo domina el primero, ese masculino. No es por una cuestión de hacer diferencia entre los géneros. Así fue el orden de la creación y así hasta el día de hoy. La mujer no le introduce al hombre la simiente, sino al hombre, a la mujer. Y la mujer genera. ¿Cómo va pasando la simiente? Que es tanto lo espiritual como también lo físico. Todo lo físico es porque está espiritual. Si no existiera espiritual, no podría existir lo físico. O sea que tenemos aquí cuatro energías básicas. Hay más, hay más. Pero cuatro energías básicas. Padre y madre supremos. Padre y madre inferiores. Son dos. La familia tipo. Esos padre y madre inferiores se denominan hijo e hija también. Las palabras de los sabios. O sea que está todo lo sexo masculino, femenino, todo madre y padre. Todo ya está escrito en los libros de los sabios. Se lo deduce de versículos. En el Midrash Ruth está escrito incluso que en el tetragrama, que es el nombre de Dios de las cuatro letras, está incluido este concepto de la familia que hay en la tierra a partir de las cuatro letras del tetragrama, que ya está todo indicado ahí. Y son las energías que emanan de Dios, se transmiten a través de niveles espirituales y después se transforman en físicos, tal como todo ente que hay sobre la faz de la tierra, que primero es espiritual y después físico. Cuál es la correspondencia de las letras con estos cuatro entes que he mencionado, que también dan origen a la familia, tipo que hay en la tierra, padre, madre, hijo e hija, que además hijo e hija se convierten en padre y madre después, cuando crecen. Por eso el concepto de madre, padre y madre superiores y padre y madre inferiores, que son hijo e hija que después crecen y también se convierten en padre y madre. En el tetragrama está todo aludido. Hay cuatro letras en el tetragrama. La letra Yud, después viene la letra Hei, después viene la letra Bab y después viene otra vez la letra Hei que se repite. La letra Hei es femenina. O sea que tenemos ahí las dos letras femeninas y las dos letras masculinas son Yud y Bab. La primera letra Yud corresponde con el Padre Supremo. La letra Hei, la primera letra Hei corresponde con la Madre Suprema. Después la letra Bab corresponde con el Hijo o lo que sería el Padre Inferior porque el Hijo crece y se convierte en padre también. Y la última letra Hei, la cuarta letra del tetragrama, es la hija o lo que se denomina Madre Inferior, que esas cuatro energías están indicadas en el nombre de Dios de cuatro letras que está escrito en el texto original del texto bíblico. En hebreo está escrito esas cuatro letras que contienen la esencia de una familia en la tierra y son energías supremas de Dios que se proyectan incluso hasta el campo terrenal para dar origen a todo lo físico. Hasta aquí este vídeo, os deseo un muy buen día, espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.